Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Recientemente el Papa Francisco ha comentado que tenemos que hacer el esfuerzo de apagar la televisión y abrir la Biblia Pero esperen un momento, no lo hagan todavía esperen a que se lo expliquemos porque el pasado 24, el domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios y hoy vamos a hablar de la Biblia, de las Sagradas Escrituras y por eso hemos venido a la parroquia de Montes Claros y Santa María Micaela para hablar con su párroco y responsable del servicio bíblico de la diócesis de Santander Juan Abad Zubelzu ¿Qué tal, Juan? Hola, muy bien Arturo, muchas gracias y enhorabuena también y un saludo a todos los espectadores que nos puedan estar contemplando en este momento Bueno, y comentar que este domingo hemos venido a Popular Televisión a celebrar la Santa Misa a esta parroquia con todos los fieles y queremos empezar preguntando, Juan porque tengo la sensación de que cada vez leemos menos la Biblia a pesar de lo importante que es para nosotros o que nos dejamos llevar por la inercia Sí, Arturo si me permitís, antes de comentar con esa pregunta con esa cuestión primero, gracias por celebrar con nosotros en la Eucaristía del Domingo lo que era el Día de la Palabra de Dios en este tercer domingo del Tiempo Ordinario lo que era la Palabra de Dios y como veis, pues estaba ordenado el ambón estaba adornado, tenía pues ciertas... tenía las flores, tenía lo que es el cartel propio correspondiente a lo que estábamos celebrando y eso es gracias a las Hermanas Adoratrices y también a las personas que en la parroquia colaboran y que dejaron pues embellecido lo que es el lugar donde se proclama la Palabra de Dios porque yo creo que por la belleza también entra la fe entonces es importante cultivar esa relación, esa armonía con la belleza porque por los ojos también pueden entrar las cosas y ahora comentanos un poco porque tenemos esa sensación de que la Biblia es muy importante para nosotros pero que de alguna manera no le damos esa importancia en el día a día no terminamos, cada vez parece que leemos menos la Biblia que nos dejamos llevar por la inercia del día a día yo creo que pienso que en primer lugar el tema de la lectura hay que situarlo dentro del contexto general de lo España de nuestra España actual leí una encuesta hace poco tiempo en relación al hecho de que había subido un poco el número de personas el porcentaje de personas que leían eso a nivel general aún así me parece que había un treinta y tantos por ciento un 35% de personas que no tocaban un libro y dentro de los jóvenes llegaba al 50-55% por tanto leer espero que se convierta en un hábito dentro de nuestra sociedad aunque parece ser que hay puntos que han subido desde esa perspectiva general nos centramos en la Biblia ¿por qué? ¿por qué no leemos la Biblia? sobre todo especialmente los creyentes y los católicos es sorprendente porque en Latinoamérica las editoriales dedicadas a la palabra de Dios sí que pueden ejercitar realizar su labor y aquí en España dice que cuesta mucho más que venden menos materiales relacionados con el estudio la formación o la lectura de la Biblia puede ser pues porque no nos interese a lo mejor hay personas que no le interesan libros tan grandes puede ser porque no va conmigo puede ser porque ponemos las excusas de que no tengo tiempo de que ¿qué me va a decir a mí esto que está obsoleto, antiguo, atrasado, pasado? puede ser incluso que cuando nos introducimos en la palabra de Dios hay personas que me dicen es que no la entiendo porque el contexto en el cual fue escrito el contexto cultural en el cual fue escrito es un poquito distante, es distinto al nuestro puede ser también porque incluso los autores sagrados especialmente se ve en las cartas pero generalmente en la Sagrada Escritura los autores sagrados refieren un mensaje que los lectores ya conocen y entonces hay ciertas circunstancias que ellos conocen es una lectura inclusiva de la Biblia y que nosotros no conocemos y tenemos que investigar es como cuando alguien se mete por medio en una conversación y entonces saca frases entresueltas pero no logra conocer el contexto que sí entre los dos interlocutores que se está produciendo el lenguaje sí que lo entiende puede ser también por el hecho de que bueno pues por la sencilla razón de que nos cueste leer un libro tan grande porque si tenemos que meditar pasajes y pasajes pues al final como que se nos embota la mente en fin ¿por dónde empiezo? ¿por dónde voy? esto es muy grande en fin, hay muchas formas yo creo que hay muchas excusas por las cuales no leemos lo que dice el Papa Francisco en Boca de Reino Fisichela el hecho de que oye, apaguemos el ordenador apaguemos el móvil y dedicamos a leer un poco hay que dedicar tiempo bueno, hablando del Papa Francisco bueno pues por estas cuestiones que me estás comentando el Papa Francisco quiere bueno pues reactivar animar esa lectura de la Biblia darla un valor ¿no? ¿por qué ha instituido esta jornada este domingo de la Sagrada de la Palabra de Dios? bien pienso que en primer lugar la Palabra de Dios siempre ha sido muy estimada y muy querida en la Iglesia dentro de la Iglesia de tal manera que en la celebración litúrgica tenemos las dos mesas ya lo decía el Concilio Vaticano II la Mesa de la Eucaristía y la Mesa de la Palabra si Cristo vino a anunciar que Dios está con nosotros en nuestra historia en nuestra vida con hechos y palabras tenemos que las acciones de Jesús se representan fundamentalmente en la Eucaristía y lo que es la Palabra que explica las acciones se realiza en el Ambo sobre todo siempre los santos padres siempre han tenido la tradición de la Iglesia el Magisterio siempre ha intentado cuidar la Palabra de Dios más en unas épocas que en otras pero sobre todo a partir del Vaticano II el Concilio Vaticano II es donde se ha visto la necesidad de cultivar especialmente y subrayar la importancia de la Palabra de Dios y así los sucesivos papas han ido realizando cartas apostólicas exhortaciones motus propios hasta llegar al Papa Francisco tenemos la verdad es que no voy a citar los diversos documentos porque si no sería muy largo pero una serie tenemos que hacer una serie sobre eso que es muy interesante pero sí que con este contexto histórico llevamos al Papa Francisco con la exhortación Evangelii Gaudium en la cual entre otras muchas cosas señalaba que la Palabra de Dios era importante para la nueva evangelización para la evangelización para llevar la buena noticia Juan un tema el tema el tema el lema de esta jornada es mantengan firme la Palabra de la Vida y el título que la Conferencia Episcopal ha dado a los materiales es se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios a una jornada que tiene un carácter muy ecumérico porque realmente se le hace coincidir con la conversión de San Pablo sí yo como decía la importancia de la Palabra de Dios yo creo que va en tres caminos en muchas direcciones pero yo creo que hay tres ideas fundamentales una si queremos conocer el corazón de Dios en Cristo tenemos que leer la Sagrada Escritura dos si queremos conocernos a nosotros mismos porque yo creo que el misterio nuestro lo que somos lo que sentimos lo que vivimos lo puede esclarecer únicamente Cristo si queremos conocernos a nosotros tenemos que leer la Sagrada Escritura y tres si queremos formarnos como iglesia porque la lectura puede ser personal y puede ser comunitaria si queremos formarnos como iglesia tenemos que leer la Sagrada Escritura y de ahí que entra en juego también la comunión porque en la unión en la comunión de la diversidad no hablamos de la uniformidad sino que hablamos de la unidad en la unidad y a su vez en la pluralidad de degustaciones de la Palabra de Dios podemos encontrar el camino de la verdad para ello por eso digamos que fundamenta también la Palabra de Dios por supuesto no solo la evangelización sino que fundamenta también el hecho de esa corresponsabilidad en la unidad de todos los cristianos el domingo 24 el Papa Francisco no pudo celebrar la Santa Misa porque otra vez ha estado aquejado de la asiática que está siendo tan molesta pero le sustituyó el Monseñor Fisiquela ahí leyó la humildad del Papa y comenzamos al principio que dice llevar siempre con nosotros la Palabra de Dios y pedir al Señor la fuerza de apagar la televisión y abrir la Biblia de desconectar el móvil y abrir el Evangelio además de muchas más cosas si pero que no desconecten de popular televisión ahora no después que lean pero esto es interesante que hablamos de la Biblia si la verdad es que como hemos comentado hasta ahora el Papa Francisco siempre tenía esa intuición de la Palabra de Dios eso todo ya se deja entrever en la Evangelii Gaudium y posteriormente con la jornada dedicada a la misericordia ese tiempo que se dedicó a la misericordia y especialmente en la celebración del 1600 aniversario de San Jerónimo es donde con la aperuidilis y con el último motu propio que ha sacado Sacre Escritura Sacre Afectus el afecto a la Sagrada Escritura pues ahí es donde realmente ha hecho realidad ese sueño de oye, tenemos conciencia vamos a tomar conciencia de que la Palabra de Dios es realmente el sustento la base para las comunidades para las personas y sobre todo si queremos manifestar a Cristo el mundo la no evangelización es la columna la columna vital yo sé que en este momento algún espectador está diciendo madre mía, pues sí, tengo tres Biblias en casa llenas de polvo tengo que abrirla tengo que leerla ¿de qué herramientas cuenta la diócesis de Santander para poder emprender la lectura? a veces, bueno, se nos hace un mundo como hemos dicho antes un libro tan grande que ya medio conoces con tantos versículos, capítulos, libros ¿no? ¿de qué forma se le puede hacer cercano al diocesano a cualquier persona que se quiera acercar a la Biblia en la diócesis de Santander que pueda coger mañana el teléfono y ponerse en contacto con quién o cómo? ¿cómo podemos hacer? vale, yo creo que primero hay que evitar un error que además es también otra de las maneras por las cuales no cogemos a veces mucho la Biblia y el error es ya me lo sé ya le he escuchado mil veces el texto y ya me lo sé la Biblia es un tesoro del cual siempre puedes sacar una perla de tal manera que yo creo que es un misterio inagotable segundo sabiendo que podemos encontrar un tesoro y que ese tesoro se puede pintar de mil maneras lo que podemos lo que podemos hacer es intentar leer la Biblia comprenderla en su contexto y orarla entonces tenemos ya dos caminos uno comprender el contexto de la Biblia comprender lo que dice el autor pero no nos podemos quedar ahí el segundo contexto es muy bien vamos a realizarlo vamos a leerlo no sólo como una comprensión de una disciplina científica sino que además vamos a leerlo según el mismo espíritu con el cual fue escrito desde ese sentido entra en juego pues la fe la confianza de lo que Dios me dice es correcto es cierto es lo que me sirve lo que me vale lo que me hace que mis piezas se encajen y desde ahí pues hacemos la lectura creyente y orante de lo que dice el autor a lo que nos dice a nosotros hoy desde esa perspectiva de que Dios nos quiere revelar algo desde ahí pues los materiales ese es el fundamento básico acercar la Biblia de esa perspectiva es el fundamento básico a través del cual se creó el servicio bíblico y sobre todo con la herramienta de la lectura creyente y orante de la palabra de Dios que ya lleva una carrera de 25 años por tanto hay materiales que están dedicados desde la diócesis para que las personas se reúnan lo pueden hacer individualmente pero sobre todo es más enriquecedor haciéndolo de manera grupal y desde esa perspectiva pues ese es el material fundamental que aporta la diócesis que ha ido creando durante 25 años bueno pues con diversas editoriales y diversas personas que son especialistas y están dedicadas a la Biblia esos son los libros de la lectura creyente que tienen la parte de explicación del texto y que tienen la parte de oración de actualización y de compromiso porque la palabra de Dios también es compromiso para nosotros está muy bien esto que comentas que es una formación organizada preparada y en grupos porque muchas veces claro uno solo es muy complicado muy difícil si te hace un auténtico muro y compartir con los demás es una maravilla nosotros hemos estado grabando alguna vez en las reuniones de lectura creyente y yo puedo garantizar que la gente está contentísima es una auténtica maravilla donde se aprende además muchísimo bueno y hablando de verbo divino lectura creyente también queremos recordar que grabamos una serie de capítulos hablando de la Biblia en tiempos de coronavirus que estamos emitiendo esta misma semana de forma varios días se está dando se está repitiendo una redifusión para que lo pueda ver todo el mundo uno de los rasgos que tenemos los seres humanos es el miedo es la frustración es el dolor es el sufrimiento es la desestructuración de nuestras ideas de nuestros esquemas de lo que vivimos y justamente pues en el año 20 en 2020 y lo que continuamos de este año 2021 pues ha sucedido una cosa que un bichito nos ha trastocado completamente toda nuestra realidad que dice la Biblia porque esto nos pasa a nosotros pero claro la generación es la generación humana tiene muchos muchos siglos de experiencia cómo vivió el pueblo de Israel o qué mensaje de Jesús se nos señala en relación pues a la situación del sufrimiento del dolor o bueno que se nos rompan los esquemas y yo creo que una de las respuestas está en el programa que se emitió y que estamos que estáis volviendo a emitir otra vez y espero que sirva pues de auge en ese sentido la verdad que muy interesante ya nos lo han comentado y nos parecía el momento más propicio para volver a redifundir este en el programa voces lo estamos dando bueno ahora no queremos salir de esta entrevista no la queremos dejar en saco roto y queremos salir de ella con un consejo práctico a ver que podemos leer nada más que apaguen la televisión después de abrir la biblia y que primero vamos a abordar que libros eh pueden pueden contar los diocesanos los fieles de esta diócesis en la que tiene la librería de pastoral en la diócesis de Santander con que libros pueden contar pues para empezar a leer o algo que les interese y que les pueda introducir en la lectura de la biblia porque sé estoy viendo que nos has traído si no sé si la cámara se puede acercar bueno si no lo señalo lo señalo adelante Juan cuéntanos bueno yo creo en primer lugar yo creo que lo que podemos hacer es presentar los libros propios del servicio bíblico que es lo que estamos haciendo en la lectura creyente y orante de la palabra de dios y hubo dos fases dos etapas una etapa desde la casa de la biblia y entonces hicimos un repaso de todos bueno pues de todos los libros bíblicos de su contenido así de manera general y este por ejemplo es uno de ellos pues es estamos en el ciclo b el evangelio de marcos pues esto es la misa dominical uno de los libros que hicimos fue la misma la misma misa dominical del ciclo b del evangelio de marcos lo que es esto lo que se proclama en misa pues prepararlo antes este es pues uno de ellos el que estamos haciendo en la actualidad aumenta nuestra fe es decir ver los diversos personajes bíblicos ver las diversas actuaciones de fe o las diversas situaciones de fe que se pueden que se pueden bueno pues tener o realizar por ejemplo el último tema que es el que estoy viendo yo ya con el grupo que lo estamos acabando es la fe para la nueva evangelización mira nunca mejor dicho pues este es el tema pero también está la fe en el sufrimiento la fe de los discípulos es decir que dice la biblia sobre esta realidad de la fe esto en relación al nivel básico de lectura creyente orante si alguien quiere algo más formativo bueno también antes de algo más formativo las semanas bíblicas que hemos realizado pues ven todo está preparado queda en relación bueno pues con gestos en la palabra de dios el ámbito de la mesa de la mesa de la palabra de dios o el ámbito de la cruz también y tuvimos una semana bíblica sobre el tema de la cruz sobre el tema de semana santa alguien un poquito más especializado así que no yo creo que eso bueno eso tiene que pedirse es la reseña bíblica la reseña bíblica es una de otras revistas que junto con la asociación bíblica española también la asociación bíblica española tiene sus revistas pero sus publicaciones pero bueno está por ejemplo el último tema el último tema de esta revista es la violencia en la biblia por qué y qué significa y cuáles son los pasajes y cada pasaje tiene un sentido entonces pues me parece un tema interesante entonces es un tema interesante por ejemplo uno de los temas que se puede estudiar pero esto ya es más bien para estudiar lógicamente después de entenderlo tenemos que hacer el acto de fe y tenemos que realizar la lectura al texto correspondiente desde la fe esto es un complemento pero esto no quita no quita nuestra realidad de la lectura orante de la palabra si alguien es curioso que yo creo que por lo menos los españoles somos curiosos por naturaleza pues hay dos libritos el autor más o menos puede estar más cuestionado o menos cuestionado pero yo creo que hay dos libritos muy interesantes de Ariel Álvarez Valdés en PPC que es Enigmas de la Biblia o que sabemos de la Biblia el contexto en el cual se formula el libro es muy sencillo yo no entiendo un pasaje y le hago una pregunta al texto bíblico por ejemplo por qué por qué Jesús murió a los 30 años o en torno a los 30 años y entonces hay una pequeña reflexión sobre esa pregunta y hay un análisis de por qué bueno pues cuáles son los datos como se data en la Biblia etcétera etcétera pues esto sería esto es un poco para bueno para principiantes por decir una manera pero vuelvo a insistir yo creo que tenemos que formarnos en el contexto tenemos que saber qué dice la Biblia pero lógicamente eso es el primer paso tenemos que llegar al tesoro hay que estamos cavando para llegar al tesoro tenemos que degustarlo y profundizarlos a través de la oración y de el espíritu con el que fue escrito muy bien bueno esto es una minúscula muestra de todo lo que hay pero un poco orientado porque es muy importante cuando se trabaja cuando se lee sobre la Biblia saber qué estás leyendo de hecho en la librería pastoral hay más libros dedicados a la Biblia esto es un poco lo más sencillo lo más esencial pero hay textos mucho más interesantes y nos orientan también que también nos orientan si nos orientan mucho bueno pues también hay otro aspecto vamos a pasar a internet a lo electrónico que es lo que más nos cuesta a veces a los pequeños no pero yo he vivido ya en otra generación yo creo que todavía me siento relativamente joven pero yo lo que he visto es que respecto a las aplicaciones al móvil pues hay como respecto a la lectura de la Biblia creyente llorante pues hay aplicaciones de la liturgia de las horas ¿no? otras que son el evangelio del día con una reflexión y otras aplicaciones que es la Biblia pura y dura entonces ¿qué es lo que nos recomiendas? bueno yo antes de para mí ha sido una degustación y una maravilla la liturgia de las horas de la conferencia episcopal la app que han sacado me parece muy interesante yo antes utilizaba epres liturgia de las horas utilizaba ebreviari pero bueno a mí me parece que la de la conferencia episcopal está muy bien pero tiene una cosa voy a decir comparado con otros con ebreviari o que tiene el modo avión yo no sé si otras que puedes decir desconecto porque no va a ser que estés rezando y te salte ahí el whatsapp o... es para rezar la liturgia de las horas dentro de las horas además te lo subraya oye apagas el móvil sí o no algo así tiene cosas muy interesantes de hecho por ejemplo un apartado propio para el invitatorio en vez de repetir siempre el mismo puedes elegir uno de los cuatro que suelo hacer en el invitatorio bueno en la entrada me parece muy interesante y además a veces si es memoria no sabes qué texto tienes que elegir en las apps esta ya te lo da marcado muy bien muy interesante y yo creo que conforme las normas propias me gusta mucho la verdad es que me gusta mucho otra de las apps que hay es también de la conferencia episcopal en relación bueno pues es app de la conferencia episcopal y dentro de ella además de los documentos hay una pues hay una un espacio dedicado a la biblia y a leerla por etapas y puedes marcar un plan un plan de lectura bueno de los textos y de la palabra y eso me parece me parece muy 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 interesante ¿no? después bueno pues si entras en internet cualquier tipo cualquier tipo de bueno pues de estudio bíblico puede ser interesante pero hay que discernir hay que discernir los estudios bíblicos porque no todas las corrientes por ejemplo puede haber corrientes literalistas es decir un estudio de la palabra de dios que letra por letra es decir que no es el estudio en sí sino interpretarse la biblia letra por letra literalista y eso está y eso no está y eso no está permitido ni la biblia ni el estudio eso no está permitido yo bueno yo suelo usar la la aplicación de móvil de la biblia de jerusalén que me parece muy interesante también tiene el plan yo creo que es una buena biblia una buena traducción y es sobre todo por el plan es decir leer la biblia un año a seis meses claro cada día te exige y además puedes meter notas no yo creo que todas pueden la posibilidad de subrayar meter notas marcadores a ver la biblia de la confidencial está bien está bien es interesante pero si alguien quiere un estudio un poquito yo por ejemplo estudié con la biblia lógicamente no estaba la biblia de la confidencial episcopal yo estudié y bueno ya por costumbre también lo sigo con la biblia de jerusalén me parece que es una biblia que en cuanto a aparato crítico es muy muy interesante para una persona que quiera entrar y formalizarse en la biblia o profundizar en la biblia estudiarla yo creo que la biblia de jerusalén tiene ese aparato crítico que es el aparato crítico las citas las notas los no me acuerdo del nombre como se llama ahora bueno que te manda otros otras citas los paralelos los paralelos es decir me parece muy interesante en ese sentido bueno y para los chavales tienes algo para que cierren la xbox el forna y el forfi ese que tienen nombres los juegos que no entiendo hay alguna aplicación también para que ellos puedan introducirse en la lectura creyente bueno más que introducirse en la lectura es a mí me gusta mucho en busca de jesús hay diversos juegos algunas lo probamos no siempre porque tenemos que también que aprender pues las oraciones y bueno veremos un poco la biblia y esas cosas con los niños especialmente de catequesis pero sí que sí que de vez en cuando bueno pues probamos algún juego alguna realidad nueva estas de evangelización y hay uno que me gusta mucho que es en busca de jesús no sé si la cámara lo podrá ver lo estoy intentando entrar bueno en busca de jesús que es eso es seguir las huellas de jesús que esa es la vocación está sonando bueno es encontrar dónde está jesús y entonces vas buscando por todo galilea por todo esta a qué edad es este pequeño 6 7 8 9 10 un poco los niños de primera comunión puede estar bien es buscas a jesús que hace jesús dónde nació en nazaret y vas buscando los distintos lugares y te van haciendo preguntas sobre jesús o sobre los lugares dónde estuvo después en nazaret pues ya tienes que localizar la nazaret y así te das un vas un recorrido por todo por todo por todos los lugares donde estuvo jesús y vas conociéndole un poco a través de preguntas bueno pues juan muchas gracias yo creo que vamos a dedicar un especial a aplicaciones de internet sobre todo para adultos y para jóvenes para acercarnos a la lectura de la biblia pero yo creo que lo hemos hecho hoy aquí contigo aprovechando este domingo de la palabra de dios nos hemos acercado más no solo a la lectura sino también a esa a la oración y al encuentro de dios a través con la biblia muchas gracias juan pues gracias a vosotros gracias a todos los espectadores o televidentes que nos están siguiendo y nada como decía san jerónimo que no se nos caiga la biblia de las manos bueno pues muchas gracias a todos ustedes y bueno pues esperamos verles en el próximo caminando y esperemos que puedan contribuir en nuestras redes sociales de popular televisión a contarnos también que otras aplicaciones que biblias que experiencias han tenido con la lectura creyente llorante pues para participar todos un poco en este diálogo tan apasionante muchas gracias y nos vemos en el próximo programa c este diálogo bastante gracias claire nuestro nombre y simple com vous como yo que escen Extranjero de la fuga suficiencia Gracias por ver el video.